Por fin conseguí el amor de la muchacha más linda que hay en el pueblo Después de tanto esperar se me ha hecho realidad mi más anhelado sueño Por fin conseguí el amor de la muchacha más linda que hay en el pueblo Después de tanto esperar se me ha hecho realidad mi más anhelado sueño Por fin, por fin me ha recompensado el tiempo, valió la pena aguantar quebrantos y sufrimientos Porque hoy tengo sus caricias, su dulce hablar y su aliento Sus miradas, su sonrisa, la magia de un embelezo que me envuelve en la pasión Loca y sutil de su cuerpo Cuando se cierra un abrazo y hace imprisioner un beso Deseo tan solo dormir acurrucado en tu pecho Bebiéndome tus suspiros cual caminante sediento Que he encontrado agüita fresca en el medio del desierto Hay mujeres y cómo no cantarles con el alma ¡Acompáñenme cuatro palos! Regañen los papeles Quiero tanto a mi muchacha A mi muchacha y de eso no me arrepiento Ella es mi felicidad, mi esperanza, amor y paz, mi fe, mi luz, mi tormento Orgulloso, orgulloso, orgulloso es que me siento Mi orgullo es tener su amor y darle amor por supuesto La quiero, la quiero tanto Y el acero hasta del viento Del sol que besa su piel y logra broncear su cuerpo El río cuando en él se baña Me hace desconfiar y pienso Que alguien me puede quitar Mi único y bello sustento Y enseguida me atropella un fuerte presentimiento Que el día en que no estemos juntos Me va a matar el tormento Porque la voy a querer en vida y después de muerto